¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Como podéis ver estamos en el taller de 360BS Y hoy es un día bastante especial para Carlos porque os venimos a anunciar de que está por Stolen y por Pirate Como es obvio pues hemos venido a 360 para buscar la nueva bici de Charlie Que le vamos a hacer también algunas modificaciones La primera parte del vídeo va a ser montando la BMX de Charlie que aquí la trae Pera Buenas, ¿cómo estamos? ¿Y esta la pueden conseguir o cómo se hace? Bueno, esta en principio se la hemos traído, han llegado solo dos a España Una para él y otra para Leiva que es otro rider de Stolen Y no está en el catálogo pero si alguien la quiere se puede traer especialmente para él Pues eso, que a partir de esta bici que es la de alta gama de Stolen Pues Charlie va a tener unas cuantas modificaciones más con cosas para irak Imagino porque si estás por Pirate también pues lo lógico Hay tanta demanda de 4 piezas que hemos creado este de Pirate Que este es un prototipo, 8.95 Otra de las novedades que va a haber para este año es el nuevo De 2 piezas de 9 con 10 Es grande, ¿eh? Un poquito más ¿Cuál te quedas? Me voy a quedar con el 4 piezas Vamos a probarlo que nunca he ido con el 4 piezas Va a ser la primera vez Y nada, tiene buena pinta, tiene buena pinta la cosa Vamos a probar Es un chromoly, tratado térmicamente Y la gran diferencia que tiene dos maneras de Pirate Si fijáis en todos los modelos Es que la barra superior es un poco más fina Esto lo hemos hecho para que al ser más delgado Estás menos rato haciendo soldadura Y se presenta menos esta parte Y aguanta Así que algunos por lo que realmente se han rechurado Como todas las marcas Pero la verdad es que hay muy pocos los que se han roto Quiero que ahora vamos a aprovechar el cuadro Y todo lo demás, de momento Si que te quería montar ruedas nuevas Porque tienes los radios un poco chupolvos Montamos el cuadro nuevo y el manillar Creo que todo el resto lo tienes bien Si, todo está bien lo demás Es free coaster, ¿no? Si, viene ya de serie con free coaster Pero tú no quieres free coaster, ¿no? Voy a hacer una queja Una queja a los señores de la fábrica Ponerle un poco de grasa, hombre Que no cueste nada Esto evita que hagas ruedecitos ¿Freno? Adiós Con la tontería le estás sacando peso Si, si Bueno, pues ya está Y ya empezamos a montar Bueno, pues a lo digo, ¿no? Empezamos a montar esto, va Vamos a montar esto Ahora Charly acaba de probar la bike A ver qué tal Le ha ido muy bien Y ha dicho que quiere que le corte dos dedos el manillar Por cada lado Si, vamos ahí Al lío Venía con las rayitas Vale, que esto no nos ayuda Para que nos escape el disco ¿Qué te parece increíble, tío, eh? El acleto me ha quedado Vaya acleto, tío Chavales, esto es el BMX, eh? Pues ya que Charly ya tiene la bici Completamente lista Vamos a ir a montar The Street o algún park No sé exactamente Hostia, vaya bici, ¿no? Uy, me acabo de quedar flipando Mira, mira Mira, mira Mira la filieta, eh Dios ¿Qué paranoia? La paranoia Sí, sí Venga, adiós Hasta luego Hemos ido a comer Y ya estamos en el skatepark de Pomar con Charly Y vamos a hacer un par de trucos también Vamos a ver qué tal le va la nueva bici a Charly Bueno, la has probado un poco Y ya puedes dar una opinión, ¿no? Ay, puta madre, tío Sí A mí mejor para el manual, para el manual Y para las rotaciones Sí No da un montón Pues ahora nos lo va a demostrar Y yo también me voy a ir grabando algunos trucos Porque también me queréis ver, imagino Un poco, aunque sea Sí 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 Carlos, como esto ha sido muy chill Quiero que te hagas un rail ride bar spin En esta barandilla Venga Con un chavalín se le ha cruzado Vamos a grabarlo otra vez desde otro ámbulo Y a ver si en el par y no se cruza nadie Pues ahora me toca a mí hacer un par de trucos Creo que lo primero va a ser hacerme la pirámide esta de aquí a transfer Que antes me he intentado y solo le he podido doblar un poco Sí, vamos a probar Y luego ya se verá Vale, vale, yo lo voy a ver Qué tocho, tío Está guapo, eh Bien, ahora le toca a Carlos Y como antes ha dicho que le iba mucho mejor para el nose y para el manual ¿Qué os parece si le hacemos hacer desde la bot de pomar hasta un plano inclinado a nose? No es histórico, ¿no? Sí Vamos a darle ¡No! ¡Oh no! No es histórico completado, tío Ya ves Pues como a Carlos le quedará una cosa para acabar bastante complicada Hemos decidido grabarme primero una mini ronda que tengo pensada Y después vamos a echarle un par de minutos o quizás alguna horita al truco que quiera hacerse Voy a darme un dulce de ruiz y sale de primeras ¡Dios! ¡Wow, chaval! ¿Qué ha sido de eso, tío? ¡Qué jefe! Que ha mucho niño ahora, tío También estoy rayado, tío Sí Muchos kills A mí yo le tiraría, pero Si yo no le tiraría, pero Ya está lleno Ahora mismo estamos en la línea 2 dirección Paralel Y nos hemos reunido bastante peña para cumplir el Marc Aquí tenemos a Marc Un plano Pues acabamos de llenar un bar Aquí lo tenemos, que nos están preparando la mesa Y vamos a comer antes de ir a Paralel Que está justamente ahí al cruzar la calle Así que perfecto Toma, pa' tu body Toma, bocadillo Un bocadillo también Vamos a ver qué pedimos No, ostras, jajajaja No se han dado cuenta Otra aquí, otra aquí La salsa, te lo digo Y aquí son pa' mi y pa' el chaval ¿Cómo te damos? ¿Para mí? No toques nada, eh Gracias Acabamos de cenar y estamos en el spot de Paralel Por lo tanto voy a grabar a los 12 o 13 riders que hay por aquí Y yo también me voy a hacer algún truco que me sienta engorilao Vamos allá Estamos aquí en Paralel y ha venido la policía Y como teníamos un par de latas de cerveza pues nos han puesto una multa Ahora os pondré un par de insta stories que ha grabado Mario Porque a mí me están multando como podéis ver Y no he podido grabarlo Pero bueno, ha sido bastante gracioso al menos Han sido 15 euros solos y lo pago antes de X día ¿Cuántas multas llevas? No, la primera ¿Es la primera de tu vida? La de mis 18 años Es viernes 13, a ver, tenía que pasar Tenía que pasar En 13 minutos, en 13 minutos esta multa para mí se da de cuando tenía 19 años Y nada, pues supongo que ahora vamos a grabar un poco más Y nos vamos a terminar la lata A mí me da igual Fotoposturio tras multa Que vives, tío Que vives, tío Buah 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 Última ronda porque se le está a punto de acabar la batería a la cámara que llevamos con Charly La multa, la multa a la mierda Pues nada chavales, espero que os haya molado mucho el vídeo de hoy Ya sabéis, darle a like y suscribiros para no perderos mis nuevos vídeos que intentaré ir subiendo más Eso sí, nos vamos a ir de fiesta ahora, no nos vamos para casa pero eso ya nos lo voy a enseñar Así que bueno chavales, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bumfres!